Bienvenidos y bienvenidas otra vez a CNN Tiempo en este día martes, a esta hora como siempre en CNN Chile, luego de las noticias, vamos a hablar de las temperaturas y la evolución para el día de hoy y también para lo que resta de semana. ¿Posibilidad de algunas precipitaciones en el centro del país? Esa es la pregunta con la que comenzamos el programa de esta tarde en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas otra vez y a propósito de lo mismo vamos a la entrevista de esta tarde con una amiga de la casa, la meteoróloga Pamela Enríquez, porque queremos hablar de las temperaturas en el norte, en el centro, en el centro sur, en el sur y en el extremo sur de Chile. ¿Cuáles son los conceptos que predominan lo que resta de esta semana, la primera del mes de diciembre? Ya estamos en condiciones de adelantar el pronóstico o algunas tendencias para el fin de año. De todo eso vamos a conversar ahora. Atención. Y ahí está Pamela Enríquez de Meteorred, meteoróloga. Muchas gracias por la comunicación otra vez Pamela. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Hola José Miguel, muy bien. Gracias, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, por supuesto. Espero tú también estés muy bien. Exactamente. Gracias Pamela Enríquez por la comunicación otra vez. Si yo te pidiera conceptualizar lo que va a predominar esta semana rápidamente desde el norte y hasta el extremo sur de nuestro país, ¿cómo definirías la proyección meteorológica? Bueno, como ha sido costumbre, la dorsal cálida dominando en la zona norte, la alta de Bolivia también, que si bien no va a estar tan intensa hacia nuestro sector, también va a estar presente con algunas nubes. Y el resto del país entre altas presiones y un centro de baja presión que podría ahí cambiar el pronóstico a mediados de semana. ¿En qué se traduce eso último, Pamela Enríquez? Mira, tenemos un centro de baja presión que va a ingresar, yo diría, entre la noche de martes y madrugada del miércoles a la Patagonia, principalmente Aysén y los lagos. Y este centro de baja presión se va a ir moviendo por el sur el día miércoles, dejando también precipitaciones en los ríos, en la Araucanía y probablemente en la madrugada del jueves hasta el sur del Bío Bío. Va a dejar precipitaciones más contundentes en Aysén, pero también vamos a tener algunos chubascos hacia el centro sur. Debido a eso, hay una probabilidad de que existan precipitaciones en la zona central, debido a que la vaguada en altura asociada a esta baja presión o sistema frontal va a proyectar nubosidad a la zona central el día jueves. Y también la probabilidad de que se canalicen chubascos ya más aislados en la cordillera, incluso llegando a la región metropolitana o también a la región de Valparaíso. Eso es lo que va a ocurrir. Quizás no tengamos precipitaciones, tú sabes que puede escaparse alguna nube hacia la zona centro-norte, ahí a los valles o un poquito más alejados de la cordillera. Pero lo que sí va a notarse es la baja de temperatura y la nubosidad que podría llegar a ese sector, a la capital y alrededores. Entiendo. Ya vamos a profundizar en eso, pero tú decías, al menos en esta pasada o en este evento meteorológico, la región que va a recibir mayor cantidad de precipitación es Aysén. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente y hasta cuándo debiese precipitar en la Patagonia chilena? Mira, yo diría que unos 30 o 40 milímetros podría precipitar. Ya este sistema frontal va a llegar aproximadamente hasta el viernes, afectando con estos chubascos. Es probable incluso que aparezca ahí un área en estabilidad. Posteriormente jueves y viernes con probabilidad de algunos granizos y tormentas eléctricas, como suele ocurrir postfrontal, ¿no? Y hasta ese día. Pero la precipitación ahí es mucho más intensa. Si nos vamos, por ejemplo, hacia el centro sur, ya podríamos hablar de unos 4 milímetros en el sur del Bío Bío. Y así hacia el norte ya muy poquito. Es una probabilidad muy bajita. Ya, Pame Enríquez. Perfecto. Clarísimo. Dos preguntas en una hora. Tú hablabas de la posibilidad de que algunas de estas nubes cargadas de precipitación se arranquen por efecto del viento. También lo leí en un artículo que está publicado en Meteorred, al centro del país. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Hay posibilidad hacia el día jueves, incluso madrugada del viernes, que algunas de esas gotitas estén presentes más allá del sector cordillerano y, por ejemplo, caigan en el sector oriente de nuestra capital o, derechamente, en San José de Maipo, por ejemplo, donde sabemos hay un número importante de población que vive allí y que visita a diario ese territorio de la región metropolitana? ¿Es posible que eso pueda suceder durante el día jueves? Es posible durante el jueves, ya muy poquito. Yo creo que podría ser menos de 5 milímetros, entre 0 y 2 milímetros. Así que la probabilidad está entre que no pase nada, aunque pueda pasar esta nubosidad y dejar algunas gotas en San José de Maipo. Más hacia los valles, hacia el centro de la capital, eso la probabilidad es muy baja porque, como te digo, esta vaguada alcanza a llegar al centro norte, pero muy debilitada. Lo que sí va a provocar, obviamente, una disminución de temperaturas de unos cuantos grados, sobre todo la máxima. Entiendo. Y cuando tú dices vaguada en altura, que genera todo este efecto, esta precipitación que tú nos decías se va a desplazar por varias regiones de nuestro país durante esta semana, ¿estamos en presencia o estamos hablando también de una baja segregada o es otro evento? Mira, estuvimos mirando la formación de una baja segregada hasta hace unos días, pero como son tan erráticas las configuraciones en altura, al conformarse la baja segregada, finalmente no se ha gestado. ¿Ya? Y solamente la vaguada en altura va a llegar. La baja segregada es como cuando se desprende un trozo de esta vaguada en altura y se forma ahí como una bolsa de aire y se va trasladando para distintos sectores. En esta ocasión no alcanzó para bajas segregadas, así que solamente la vaguada en altura va a ser la que va a provocar estas precipitaciones. Qué bueno explicarlo, Pame, de la manera tan práctica y tan clara, como lo decías recién, porque hemos escuchado hablar harto sobre la baja segregada del último tiempo, pensando en lo que pasó en nuestro país hace algunos meses atrás, un par de semanas atrás, y también cuando hablamos, por ejemplo, de las precipitaciones intensas en España, en Valencia, en Barcelona, cuando nos referíamos a la DANA, bueno, que también es una baja segregada, ustedes ya nos habían explicado en otras entrevistas con CNN Tiempo. Pame, a estas alturas del mes de diciembre, que lo estamos partiendo, no quiero decir que a estas alturas como que ya estuviera terminando, lo estamos partiendo, pero estamos con sensación de que el año se nos va a paso agigantado. ¿Hay alguna proyección que nos permita saber, a priori, en términos generales, cómo se vienen las semanas de las fiestas en el mes de diciembre, Navidad, Año Nuevo, o todavía falta mucho? Mira, a tan largo plazo como semanalmente, igual pueden haber cambios, por supuesto, justamente por estas bajas segregadas que pueden llegar o cualquier otra configuración, sin embargo, el modelo de diciembre hasta el momento se ve con temperaturas normales en gran parte del país y más cálidas en zonas interiores, así es que podríamos continuar con esto que ocurre, este patrón que hemos tenido estas últimas semanas, así es que es muy probable que nos vayamos así con este tema de tener temperaturas altas, que la vaguada costera también provoque esta advección costera que finalmente enfría un poco el ambiente, algún sistema frontal que nos lleve aire también más fresco a la zona central. No se ven grandes cambios, no se ven temperaturas muy bajas, ni tampoco tan extremadamente cálidas, así es que vamos a tener un diciembre, yo diría, bastante normal respecto a lo que indica el modelo europeo, eso sí, ese es el que analizamos nosotros principalmente. Más moderado con las temperaturas, al menos en comparación a inicios de veranos en años anteriores, donde superar los 30 grados fue una constante, una tónica que estuvo presente gran parte de diciembre, prácticamente todo enero y gran parte de febrero. Ahora ha estado un poco más moderada la temperatura y varios profesionales y expertos con los que hemos conversado en el programa nos hablan de que de alguna u otra manera se debe por una parte al impacto de la crisis climática y a la ambivalencia que genera, pero también a la inminente llegada del fenómeno de la niña, así es que vamos a seguir monitoreando aquello. Para terminar, Pamela Enríquez, posibilidad la próxima semana de que estemos en algunas de las regiones de el centro y el centro sur, acostumbradas en años anteriores a temperaturas por sobre las 30, ¿es probable que durante la próxima semana podamos superar ese umbral o vamos a seguir entre los 25, 26 o 27? Yo diría que durante esta quincena las temperaturas estarán acercándose a los 30 grados, no se ve un episodio tan cálido y también, como te digo, la dirección costera está haciendo bajar las temperaturas, tendremos jueves y viernes temperaturas cercanas a los 25, 26 grados, un sábado bastante más cálido, 27 a 28 en la región metropolitana, y el domingo de nuevo tendremos advección costera, así que es probable que nos vayamos de nuevo a los 25, 26 grados, y es probable que así nos llevemos durante estos días de diciembre, no se aprecia un evento de temperaturas tan cálidas por el momento, sin embargo hay que ver ahí qué va a ocurrir, tú sabes que esto cambia los días muy rápidamente, ¿no? Así es, Pamela Enríquez, y me quedo también con la información que entregaste sobre el norte de nuestro país, con la posibilidad de que las altas temperaturas siguen allí, por ejemplo el interior del norte grande, y la alta de Bolivia que se ha desplazado y ha dejado, ha alejado más bien la posibilidad de precipitaciones como si estuvieron presentes durante la semana anterior. Muchas gracias, Pamela Enríquez, que tengas un excelente día, saludos a la región de Valparaíso, que tú vives allá. Muchas gracias, sí, pues aquí mis vecinos y vecinas que siempre están atentos a CDN también para verme, me gusta mucho que me mandan muchos datos de eso. Mándales mucho salud a tus vecinos y vecinas, que yo sé que ahí te ven en cada entrevista. Gracias. Listo, nos vemos, chao, chao. Bueno, y a esta hora, luego de la conversación con nuestra amiga Pamela Enríquez, vamos a la pantalla interactiva de CDN Tiempo, porque vamos a iniciar el recorrido por nuestro país, que nos lleva en primera instancia a el norte grande de Chile, a las playas del norte grande. Arique, Iquique y Antofagasta se mantienen estables las temperaturas, levemente a la baja en el caso de Antofagasta, y el ingreso de nubosidad que llevará un día miércoles a toda esa zona del país, con cielo parcial, nubes para iniciar el día, variando a nubosidad parcial, 23 grados en Arica, se mantienen altísimas las temperaturas en Pica y en otros valles del norte grande, de hecho el día jueves Pica podría alcanzar 35 o 36 grados en el interior del norte grande de nuestro país, y se aleja la posibilidad de precipitaciones en el altiplano. En la región de Atacama, 26 grados de temperatura máxima, con cielo despejado, y por el otro lado, la Serena, Coquimbo y los Vilos, entre los 18 y 19, con cielo despejado en la costa de la región de Coquimbo. Entre los 25 y los 27, el interior de la región de Coquimbo, es decir, los valles. Vamos al centro y al centro sur de nuestro país, aquí está la proyección de CNN Tiempo, 28 grados para Los Andes y San Felipe, en el sector cordillerano de la región de Valparaíso. Entre los 19 y los 20, en Valparaíso y Viña del Mar, con cielo despejado, luego de nubes matinales, luego de nubosidad parcial a mediodía, se despeja hacia la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En el caso de Rancagua, San Fernando, Rengo, allí en el interior de la región de O'Higgins, máxima de 27 grados, sube un poco la temperatura el día de mañana, pero llega la nubosidad parcial. Como jornada de antesala, a la nubosidad que estará más permanente el día jueves de esta semana. Cielo parcial variando a despejado para Talca, máxima de 26 grados y 20 en Concepción, también con nubes que merodean el cielo de la capital del Bío Bío, entre los 24 y 25 en Chillán y Chillán Viejo. Respecto a Los Ángeles, en el sur de la región del Bío Bío, máxima de 25 y no se descarta, en ese territorio de la región del Bío Bío, avanzada esta semana, recibir otra vez algunas precipitaciones, a propósito de lo que nos contaba Pamela en la entrevista. 12 y 18 en el archipiélago de Juan Fernández, con cielo nublado y para Rapa Nui, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y viento de hasta 40 kilómetros por hora. Vamos al sur y al extremo sur de nuestro país. Seguimos viajando a través de la pantalla interactiva de CNN Tiempo. Ahí está, Temuco, Pucón, Villarrica por la Araucanía, Valdivia, Lanco por la región de Los Ríos. A ver, acá tenemos mayor presencia de nubes y tiene que ver con la vaguada en altura que dejará precipitaciones hacia el día jueves en esta zona de nuestro país y que ya deja o al menos dejará durante el miércoles, ahí sí, algunas gotitas en Puerto Montt, en Puerto Varas y en la región de Magallanes. Puerto Aysén también, posibilidad de precipitaciones para este miércoles 4 de diciembre. Y lo decía Pamela en la entrevista, esta vaguada en altura se va a desplazar hacia el jueves, dejando precipitaciones en los ríos, también a la Araucanía e incluso en el sur del Bío Bío, pero de carácter débil. Chubascos aislados, al menos en esas regiones. Lo más intenso se va a concentrar en la región de Aysén, donde podrían recibir total evento hasta 40 milímetros, aproximadamente hasta el día viernes. Bueno, antes de terminar, regresamos a la pantalla porque vamos a ir ahora a la región metropolitana. Aquí está la pantalla de CNN Tiempo con el pronóstico en nuestra capital. 26 grados en el centro con cielo despejado para mañana miércoles. 27 para esta tarde de día martes. El cielo despejado se mantiene al menos hasta el día de mañana porque la proyección nos indica que las nubes harán lo suyo hacia el próximo día jueves. De hecho, lo revisamos ahora en nuestra pantalla interactiva. Volvamos allá para presionar, apretar el centro de la capital y viajar o trasladarnos hasta la proyección. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes de la próxima semana. Que llegue el fin de semana primero, después hablemos del lunes, así que no voy a decir nada del lunes todavía. 23 del día jueves. Con nubes, sobre todo en la mañana, variando a parcial. Bajan las máximas y posibilidad de algunas gotitas en San José de Maipo, en sectores altos de la región metropolitana a propósito del desplazamiento de este evento que viene desde el sur. Posibilidad de gotitas en el centro de la capital, la verdad que bien pocas. Al menos eso nos indica la proyección hasta ahora. Lo seguimos actualizando. Se mantiene la nubosidad parcial el viernes, sube la máxima y sube la temperatura el día sábado cuando estemos disfrutando de un nuevo fin de semana. El resto de los días lo actualizamos en la próxima edición de CNN Tiempo. Llegamos hasta el final del programa. Gracias por estar en la sintonía. Nos conectamos más adelante en CNN Chile. Gracias.